... Vicky, hoy es la inauguración del festival, platícanos qué va a haber aquí. Sí, va a haber la inauguración de las rutas del arte del festival, que comprende en pinturas al óleo, y en cuatro lugares más, y en Casa de la Cultura está fotografía. Muy bien, invítalos entonces a que vengan. Pues invitamos a todo el público en general para que asista a todo este tipo de eventos culturales y al paleculturismo. ¿Qué días van a estar? Del 7 al 3. Gracias.